Muy bienvenidos y bienvenidas. En nombre del alcalde de Lovanechea, el señor Cristóbal Lira, queremos darle la bienvenida a esta capacitación sobre la segunda versión del Festival de Teatro Emergente. El objetivo de esta capacitación es poder guiarlos en el proceso de postulación y justamente también resolver las dudas generales del festival. Vamos entonces a también comentarle que nos acompaña, está Florencia Salgado, la encargada de la convocatoria del festival y también quien les habla, Camila Jara, encargada de Artes Escénicas de la Cooperación Cultural de Lovanechea. Nuestra primera versión se realizó en enero del 2022 en el Teatro de Lovanechea, que está ubicado en San Enrique. Actualmente no está disponible, está cerrado por remodelación y en esta ocasión fue a través de streaming y también presencial. Estábamos saliendo de pandemia, entonces por eso también hicimos streaming. Y en esta ocasión, este año, también va a ser streaming y presencial. El jurado de esa ocasión fue Lorena Ojeda, productora de La Bato Gallina, y también Francisco Sánchez, director de Trioteatro Banda, y directora de Combinación Artística, Javiera Marambio. Ella pertenece a la Cooperación Cultural de Lovanechea. Vamos a contarle ahora de qué se trata este festival. Es un festival que se hace con la misión de invitar a distintas compañías, jóvenes, emergentes, que estén actualmente estudiando alguna carrera de Artes Escénicas, jueces de teatro, danza, entre otras, de tercero a quinto año de estudio, y también egresados con un máximo de cinco años de egreso. También es importante comentarles que este año tenemos la posibilidad de también recibir a compañías autodidactas que se han formado a través del oficio, a través de talleres, de workshops, etc. ¿Dónde se va a realizar este festival? En el anfiteatro del Centro de las Tradiciones. Es una convocatoria, entonces, para distintas compañías que puedan postular con una obra de teatro familiar, y luego los seleccionados, que van a ser tres seleccionados, se presentan en el anfiteatro del Centro de las Tradiciones. Las fechas son 19, 20, 21 de octubre. Y se realiza una obra por cada día. ¿Cómo se concursa y cuándo se puede concursar? Desde el 3 de julio se abrieron las bases hasta el 25 de agosto. Y los participantes que quedan en este festival pueden recibir un premio de, en primer lugar, de un millón quinientos, el segundo lugar de un millón, y el tercer lugar de seiscientos mil pesos. Y en esta ocasión también tenemos un premio de reconocimiento de público, que son de cuatrocientos mil pesos. El reconocimiento del público lo hace la gente que presencia este festival en directo, en ese momento, a través de la página de Lovar Nechea, puede votar por su obra favorita. Y también estas obras por streamer se quedan depositadas en nuestro canal de YouTube. Entonces la gente que no alcanzó a ir al festival también va a poder votar a través de nuestra página de la Corporación Cultural de Lovar Nechea. Quienes pueden participar de este festival, recordando un poquito también lo que mencioné anteriormente, compañías emergentes, estudiantes de tercer a quinto año, de alguna carrera de artes escénicas. Hay escuelas que no están, no tienen cinco años, hay escuelas que tienen solo dos años y también pueden participar, dependiendo de la característica de la escuela. También pueden participar egresados hasta un cinco años máximo de egreso. Y también, como les mencionaba, compañías autodidactas. Es importante mencionarles que estas indicaciones, estos requisitos, son solo para el sesenta por ciento de la compañía. Por lo tanto, si su compañía se compone de distintos años de egreso, de distintos años de estudio, también pueden participar. Lo importante es que la persona también que postula, ojalá tenga todos estos requisitos. Bueno, como también les comentábamos, la selección, este festival, es para obras familiares. ¿Y qué vamos a entender por teatro familiar? Toda obra que sea posible y apta para todo público. Entonces, esto también tiene que ver con nuestra geografía del espacio en el que se va a realizar el festival. El anfiteatro es semiabierto, entonces la característica de la comuna es que se mueve mucho por grupos familiares. Por lo tanto, la obra que se seleccione para el festival tendrá que ser de teatro familiar. ¿Quiénes van a ser nuestro jurado? Este jurado 2023, tenemos a tres personajes del mundo de las artes escénicas. Estamos muy contentas porque van a acompañarnos en este proceso Andrés García, representando a Fundación Teatro Amil, Laura Pizarro, de la Compañía Teatro Cinema, y Diego Hinojosa, de la Compañía La Mona Ilustre. La convocatoria está abierta desde el 3 de julio hasta el 25 de agosto, a las 00 se cierra la plataforma. La primera revisión de las postulaciones que le hacemos la Corporación Cultural de Luanetia es del 21 al 25 de agosto, y esta revisión es solamente hacer el filtro de las compañías que cumplen con los requisitos. La selección de finalistas, que tiene que ver con el jurado, la hace desde el 29 de agosto al 8 de septiembre. El anuncio oficial de las tres obras que quedan en el festival es el 12 de septiembre, a través de llamados, a través de correos y también de redes sociales. Se va a hacer una actividad escolar, y este es un compromiso de cada compañía que postula el festival. La actividad escolar tiene que ver justamente con difundir antes del festival cuál es tu obra, ¿ya? Y esa actividad se va a hacer entre el 9 y el 13 de octubre. Y el festival en sí mismo se realiza el 19, 20, 21 de octubre, a las 19 horas cada función. Como dije anteriormente, es un día, una función. Y el último día de la función, 21 de octubre, se realiza también la evaluación y la premiación. También va a estar la votación del reconocimiento del público en línea hasta el 29 de octubre. Por lo tanto, el premio del reconocimiento del público se hace posterior al festival. Algo también muy importante que comentarles es que cuando se seleccionan estos tres finalistas, las tres obras que van al festival, van a tener alrededor de un mes para poder también ensayar la obra. Y lo bueno es que el jurado va a entregar un feedback de esta obra para que ustedes, si ustedes gustan, pueden modificar ciertas cosas o poner atención en otras y así tener un trabajo de retroalimentación. Bueno, acá también sale el anfiteatro entre las tradiciones que este es el espacio que está ubicado justo en la avenida Lovar Nechea, 1200. Este es el corazón del pueblo Lovar Nechea, es un espacio semiabierto y lo bueno es que cuando ustedes vayan al link de postulación, pueden descargar la ficha técnica del espacio. ¿Con qué iluminación vamos a contar? ¿Con qué sonido vamos a contar? ¿Cuáles son las dimensiones del escenario? ¿La altura? Para que ustedes puedan ver si es que dentro de sus posibilidades puede adaptarse la obra en este espacio. Bueno, y finalmente comentarles cómo se postula. Vamos a hacer el paso a paso ahora a cargo de Florencia. El cómo se postula es simplemente leer las fases de postulación antes que todo, muy importante para que ustedes sepan si es que cumplen con los requisitos, llenar el formulario y adjuntar los archivos y enviar. Les va a llegar una copia de su correo de la postulación y lo más importante también es que cualquier consulta que ustedes tienen pueden enviarnos un correo al festival de teatro arroba cslb.c Voy a entonces dar paso a Florencia. Adelante. Gracias Camila. Bueno, existen dos formas de llegar a la página web en donde se encuentra la postulación activa para que ustedes puedan participar. La primera forma es la que está citada en la ficha que mostró Camila recién que es a través a través de la página web de la Corporación Cultural de Lobar Nechea que es corporacionculturaldelobarnechea.cl Cuando entren a esta página ustedes van a ver desplegado esta imagen que ven dentro del zoom y aquí donde están las imágenes grandes van a poder ir pasando con esta flechita las imágenes hasta que encuentren la imagen grande de nuestro festival. Una vez que se encuentren con esta imagen con la imagen anterior con esta imagen pueden apretar ahí y aquí va a aparecer desplegada que ya está abierta la convocatoria la explicación de cómo postular que hizo Camila recién y deben hacer clic en bases e inscripciones. Eso es todo. Cuando ya estén aquí en esta página se encuentran en el lugar en donde deben realizar la inscripción. Esa es una forma. También existe esta otra forma que es a través del Instagram de la Corporación Cultural que si no nos siguen en Instagram en este minuto y se quieren enterar de más cosas están muy invitados a hacerlo ahora y dentro del Instagram está el link de muchas iniciativas que tiene la Corporación en este minuto abiertas en las que uno puede participar. Entonces, como son muchas uno va a ver toda esta lista desplegada y tiene que bajar hasta que encuentre la postulación al Festival de Teatro Emergente Lobar Necher y en esta ocasión ese link que ustedes aprieten ahí los va a llevar directamente a esta página que es la página en donde se hace la inscripción. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar la información general del festival que es la que Camila nos contó con el PowerPoint y la fecha del festival por si tienen dudas en algún minuto se les olvida quieren buscarlas están aquí especificadas la fecha desde que está abierta la convocatoria hasta cuándo que es el 25 de agosto y también van a encontrar unos documentos. En esta parte de los documentos van a ver las bases de postulación la ficha técnica del anfiteatro y una carta tipo de declaración de derechos de autor. Solo con pinchar ahí van a poder acceder al documento que quieran abrir. En este caso las bases del concurso están los antecedentes de la convocatoria nuevamente las fechas en las que se desarrolla el festival cómo postular está explicado en un paso a paso cuáles son los plazos de postulación la selección de finalistas cuáles son los requisitos para poder postular que es importante que se revisen y que se tienen alguna duda la que sea con cualquier requisito me pueden escribir al mail. Quienes no pueden postular es decir aquellas personas que están como vetadas de postular y que si postulan su postulación no sería tomada en cuenta y qué documentos se deben adjuntar. Quienes y cómo se seleccionan está transparentado también en esta parte de las bases y cuáles son los beneficios para los seleccionados entre los que se encuentran los premios que Camila también nos comentaba el compromiso que la compañía adquiere en el momento de ser seleccionada para el festival y otras consideraciones también nuevamente aquí está el mail del festival así que si tienen cualquier duda yo atiendo ese mail me pueden hacer llegar su duda y yo se las voy a contestar a la brevedad ese es uno de los documentos que encontramos en esta parte también encontramos la ficha técnica del anfiteatro que es muy importante que la revisen para ver a qué se tendría que amoldar su propuesta escénica en el caso de ser seleccionados entonces aquí van a encontrar la ficha técnica del anfiteatro muy especificado lo primero que van a encontrar es la ubicación en donde este se encuentra y también una breve historia de lo que ha sido el anfiteatro dentro de la comuna y aquí ya encontramos la información pura y dura que son las características del anfiteatro la cantidad de metros de ancho que son nueve metros de ancho y seis metros de profundidad con cuántos paneles vamos a contar cuál es el tipo de aforo con el que podemos comprometernos como corporación y también van a encontrar una imagen de la ficha técnica de iluminación es importante que la ficha técnica de iluminación la revisen bien para que así su obra o propuesta escénica pueda adaptarse a lo que la corporación puede ofrecer que es esto si necesitan la ficha técnica con los nombres de cada foco de los que vamos a poder pasar está aquí está especificado cada foco y cuánta cantidad de focos hay por cada uno y si bajan más van a encontrar también la propuesta de sonido con la que se va a comprometer la corporación a entregar a las personas que participen con su propuesta escénica dentro del festival aquí está todo muy especificado y también si tienen alguna duda me pueden escribir y yo la voy a resolver a la brevedad y finalmente dentro de los documentos está la carta tipo de declaración de derechos de autor que es una carta que nosotros pedimos dentro de la postulación esta carta ustedes la descargan se descarga formato word y luego la tienen que subir en formato pdf a la postulación es importante que sepan que esta carta es la carta que pedimos no tiene que ser una carta de diván no tiene que ser una carta de atn ni mucho menos sino que es una simple carta que ustedes tienen que rellenar en word la persona que está a cargo de la realización de la dramaturgia y de la historia de la obra que van a postular después de revisar todos esos documentos tienen que ingresar en este botón que dice inscribirse y esperar a que les cargue la página esta es la página que les va a cargar los datos como root del participante fecha de nacimiento etcétera que se están pidiendo son los datos de la persona que postula el proyecto no de todos los miembros de la compañía entonces ustedes pueden poner su root luego ponen su fecha de nacimiento de la persona que está a cargo de la postulación y hacen clic en siguiente y aquí se vuelve todo muy intuitivo porque lo que tienen que hacer es simplemente rellenar la información que este formulario les está pidiendo si han participado con la corporación en otro tipo de actividades si han participado con la corporación en otro tipo de actividades les va a aparecer ya alguna información llena en el caso de que no lo hayan hecho no hay problema y simplemente tienen que rellenar la información que se les pide entonces el nombre ponen el nombre del encargado del proyecto apellido paterno apellido materno género femenino masculino y luego la información de contacto es muy importante que la información de contacto que esté presente dentro del formulario esté correcta así que revisenla porque es aquí donde les va a llegar la confirmación de la postulación y también es donde les vamos a avisar si quedaron seleccionados dentro del proyecto entonces en el email ponen el mail del encargado del proyecto y en el teléfono también ponen el celular del encargado del proyecto y de la persona que va a ser responsable finalmente de la postulación y de avisar si quedaron como participantes o no y luego vienen las preguntas adicionales que aquí ya comenzamos con la información y las preguntas directas hacia el proyecto entonces el año de curso o año de egreso y aquí se van a desplegar las opciones que están dentro de la convocatoria tercer año cuarto año quinto año uno a dos años de egreso tres a cinco años de egreso o no tengo estudios en el caso de las personas que sean actores o artistas escénicos autodidactas o de oficio eso también es una opción que está permitida dentro de las bases del festival y no hay ningún problema con que aquellas personas que no cuentan con estudios formales participen dentro de esta convocatoria luego viene la universidad escuela o instituto en donde se formaron como artistas escénicos y también aquí como son bienvenidas también las personas que no tienen esa clase de estudios se puede señalar el educamiento de educación superior o se puede señalar también en el caso de que no existan estudios el vínculo que existe con las artes escénicas o si alguna vez realizaron algún taller algún workshop etcétera en donde se fueron formando luego de eso el nombre de la compañía que postula el título de la obra que se postula la reseña de la obra y luego la dirección de aquella persona que dirige el proyecto es decir la persona que usa la como la el papel de director ahí se señala el nombre y apellido y luego se señala la dramaturgia en la parte de la dramaturgia es importante también señalar qué tipo de dramaturgia es es decir se señala el nombre completo del responsable de la dramaturgia y también el tipo de dramaturgia creación colectiva adaptación creación completa etcétera luego en el reparto se pone el elenco de la obra que son aquellas personas que participan activamente dentro del escenario luego se pone el nombre de los técnicos porque si bien la corporación va a pasar una planta de iluminación y una planta de sonido es importante que ustedes cuenten con sus técnicos para que manipule el sonido y la iluminación dentro del festival entonces aquí ponen el nombre y el apellido de los técnicos el estilo de teatro o el estilo de show que van a mostrar que existen varias opciones puede ser teatro de marioneta teatro gestual circo teatro teatro musical danza teatral y otro existe la opción de otro y en el caso de que sea otro estilo que no está anteriormente especificado es importante que nos especificen aquí qué tipo de obra es luego se señala la duración de la obra que aquí aparece también explicitado y es importante que dure entre 45 minutos mínimo y 60 minutos máximo la plataforma les va a dejar poner menos tiempo de 45 y más tiempo de 60 pero dentro de las bases y lo ideal es que esté la duración dentro de 45 minutos y 60 luego se ponen las especificaciones de la escenografía y aquí es muy importante saber que no solamente hay que poner el tipo de escenografía que es o cuáles son los elementos escenográficos que van a estar dentro de la obra sino que también las medidas entonces se indica los detalles de la escenografía qué elementos tienen cuáles son las dimensiones y medidas de esos elementos es muy importante que si tienen una tarima pongan que tienen una tarima y que esta mide dos metros de alto y un metro de ancho por ejemplo esto es para que nosotros sepamos también cómo se adapta esta obra o esta propuesta escénica dentro del espacio que tenemos para poder desarrollar el festival luego se pide una breve reseña de la compañía entre las cuales ustedes pueden contar si han tenido otros montajes juntos o si este es su primer montaje también es bienvenido porque nuevamente es un festival de teatro emergente y luego se pone el link de la obra es importante que este link tenga autorización para que las personas que poseen el link puedan entrar directamente y no tengan que pedir permiso para poder ver el video entonces solo se van a admitir videos con cámara fija frontal que den cuenta de la obra completa y debe permanecer cargado en una plataforma que sea YouTube o Vimeo que se pueda ver online y que no requiera descarga en YouTube puede ser estar en formato oculto el video pero es importante que las personas que tenemos el link podamos acceder al video sin pedir ningún tipo de autorización y al enviar la postulación se está autorizando expresamente a que la Corporación Cultural de la Ovar Nechea y los miembros del jurado puedan revisar el video luego se piden los derechos de autor que es el Word que tienen que subir en formato PDF que está dentro de los documentos y aquí es tan simple como apretar seleccionar y luego apretar cualquier archivo o el archivo que sea parte como que sea el Word pero deben subirlo como así luego aquí abajito va a aparecer el nombre del archivo que están subiendo para que se aseguren de que sea el correcto luego hay que subir el certificado de alumno regular o título de egreso y en el caso de las personas que no cuenten con estudios formales o que no cuenten con una formación académica dentro de las artes escénicas también pueden en vez de incluir un alumno un certificado de alumno regular o un título de egreso pueden incluir una carta de una persona que haya sido su profesor o su mentor o que haya estado con ustedes a lo largo de su oficio que dé cuenta de una recomendación de esa persona hacia la compañía hacia la compañía completa no tiene que ser una carta por participante y para subir este archivo nuevamente apretan seleccionar archivo seleccionan un archivo de la carta dentro de su computador y apretan enter nuevamente aquí va a aparecer el nombre del archivo que están subiendo para que se aseguren de que es el correcto y lo mismo sucede con la planta de iluminación y con la ficha de sonido que es muy importante que la planta de iluminación y la ficha de sonido se ajuste o pueda ajustarse a las condiciones que está ofreciendo la corporación para el desarrollo de este festival y ya llegando hacia el final de esta ficha de inscripción se pregunta si está de acuerdo con las bases de postulación para poder seguir con la postulación debe seleccionar la selección de si estoy de acuerdo y luego se pide la dirección nombre de la calle y número y la comuna de la persona que está siendo la responsable del proyecto y de la postulación es decir de la persona que está rellenando la ficha este no es un proyecto ni un festival de teatro emergente que esté enmarcado solamente dentro de la comuna de Lovar Nechea así que están invitadas a participar personas de otras comunas y de otros lugares con eso no va a haber ningún problema una vez que esté llena toda esta ficha revisan que esté todo bien y si está todo bien y en orden la apretan a siguiente luego de esto llega una confirmación inmediata a su inscripción sale su nombre que debería ser el nombre del encargado del proyecto se especifica qué actividad se está inscribiendo y se dice qué día para que quede dentro del registro de que está antes del 25 de agosto luego de revisar que todo esto está correcto apretan siguiente y cuando carga la página llega un aviso automático de que el registro ha sido exitoso es muy importante que lleguen hasta este paso que dice registro exitoso para poder así dar cuenta de que el registro fue llevado a cabo de forma completa de todas formas les debería llegar algún mail casi de inmediato de hecho a mí ya me llegó casi de inmediato a su cuenta de mail que registraron dentro de esta postulación donde se confirma que ha llegado todo bien y que ya están participando dentro de la inscripción de esta postulación eso es esa es la la forma de postular que tenemos y bueno si ahora tienen alguna duda o consulta que quieran resolver nosotras con Cami podemos hacerlo enseguida así que están muy invitados a escribirlo en el chat aquí de Zoom por si quieren resolver alguna duda más específica o más general o si se les olvidó algo etcétera si no hay pregunta entonces vamos a dar finalizada la capacitación y los invitamos nuevamente a revisar esta grabación el día lunes ya en el canal de YouTube de la Corporación Cultural de Loba Nache así que muchas gracias muchas gracias Florencia y vamos a dar finalizada la sesión gracias